¡Hola mis graciosos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más, ahora en colaboración con mi amiga Sarita del canal Sara Dice. Yo creo que todas ustedes ya la conocen y si no la conocen te pido que vayas a su canal para que veas qué es lo que ella hace. Hace unos videos muy interesantes, hace muy muy buenas reseñas por si quieres comprar algún producto, algo que no sepas, estés indecisa, si no sabes si comprarlo o no. Seguramente Sarita tiene una reseña de ese producto que tú quieres. Así que te pido que cuando termines de ver este video vayas a su canal, te voy a dejar el link en la cajita de información para que pases a ver lo que ella hace. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Para las que no me conocen, mi nombre es Sara y las invito a que terminando de ver el video de mi amiga Inés, pasen por mi canal para que vean cómo realicé este espantoso maquillaje solamente con los dedos, chicas. Bueno, las espero por allá. Les mando muchos besos. Bye. ¡Suscríbete al canal! Un poquitín de este de Bisú en el tono 6. Tal vez ahorita con la base no se me va a dificultar porque yo lo hago así. Realmente siempre me pongo la base de maquillaje con los dedos y ya después la sello con la esponjita. Pero, pues no va a quedar sellada. A ver qué tal me queda. Esto no le veo mucho problema. El problema va a ser lo demás. Pues ya quedó. Creo que no se ve tan mal. Ay, perdón chicas, pero este cabello ya no sé ni qué hacerme. Me lo estoy dejando crecer y ya no se me acomoda de ninguna manera. Bueno, ahora vamos con el correcto. Este también no creo que tenga mucho problema. El problema va a ser para sellarlo. ¿Te voy a poner un poquito? Bueno, ahora voy a utilizar este que me gusta mucho. Es igual coreano. De un gatito. Con los ojos cerrados. Está muy tierno. Y para sellar. Obviamente no voy a ocuparla. Esta que de por sí está bien desgastada, vean. Y voy a tratar de hacerlo con el dedo. Nada más disciplino muy bien. Y pues lo voy a sellar. Lo mismo del otro lado. Vamos a ver qué tal queda. Porque yo me pongo muy poquito polvo. Entonces como que siento que ahorita voy a tener que agarrar un poquito más para poderlo distribuir bien. No siento que esté poniendo producto. A ver si me veo muy cargado. Voy a tratar de quitarme por si me puse el exceso. Pues ahí se ve. A ver qué tal queda. Bueno. Ahora. Pues. Lo que sigue es que yo me enchino las pestañas. Entonces vamos a ver si puedo hacerlo. Pues con mi uña. Porque. Pues no. La cuchara no, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacerlo. A ver si me veo. A mí una y con mi dedo. ¿Se puede? No sé si lo estoy haciendo bien. Pero siento que. Sí estoy. Enchimando. ¡Se puede con la uña! Vean. A ver. Sí, chicas. Se puede con la uña. Pues hay más o menos chicas. No hay que tener mucha paciencia. Sí. Sí. Las de hasta acá también le costó un poquito trabajo. Pero más las de acá. Como que casi no se puede. Bueno. Pues ahora me voy a poner la sombra. Voy a utilizar este cuarteto de Bisú. En el número 42. Y vamos a ver qué tal. Voy a utilizar. Pues el cafecito de color de transición. No. Yo creo que voy a utilizar este. De la paleta City Color. El de en medio. Lo voy a utilizar. El bronceador. Sí, es el bronce. Lo voy a utilizar como color de transición. Entonces a ver. A ver qué tal. Uy. Mal que. Como que se pega. Porque yo creo que me faltó este polvo. Ahora se llama el corrector. Entonces como que no se desliza mucho. Este ya tiene un poquito. Si no me faltó polvo. ¿Eseguida se siente? Que no se puede deslizar la sombra. Bueno. Hay más o menos. Ay. Perdón. Pues hay más o menos. Ahora sí voy a utilizar. Este cafecito. Y lo voy a poner así. Lo voy a tratar de poner como que en la V. No sé si me. Lo voy a tratar de poner como en la V. No, esto sí. Esto sí requiere una brocha, chicas. ¿Por qué? Como que. Ay. Como que no queda. Claro que entre más vas poniendo sombras. Pues se puede difuminar un poquito más. Como que este ojo me está quedando mejor. ¿No creen? Bueno, ahora voy a tomar. Pero yo creo que es de color ladrillo. El color ladrillo. Y lo voy a poner en todo mi párpado o un poquito. Esto sí es como más fácil. Este sí. Y lo voy a tratar de difuminar entre los tres colores. Pues creo que ahí está. Ahí está ya. ¿Sale? Ahora. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Las cejas. Dios mío. Es así no voy a poder. Voy a utilizar este. Que igual ya me lo quiero acabar. De Anastasia. Siempre tengo aquí la tapadera ya difuminado. Y ahora voy a tener que. Con la uña. Voy a agarrar un poquito. Y yo voy a tratar de que se comine. Creo que no me ven. Voy a tratar de aplicarlo con. Con la luna. A tratar de dar mi forma. Ay, no me veo. Creo que se comina de todo. Con la luna. Me parece que sí se puede. Esto sí cuesta trabajo. Después ya me las cejas. Me cuesta mucho trabajo. ¿Y van? Estoy tratando de dibujar. Cabellitos aquí. Y pues. Así quedó. Creo que de todas maneras. Me quedé igual de fea. Cuando me la hago con pincel. Bueno. Ahí va. Ahora. Voy a poner. Me voy a contornear. Y voy a utilizar las de Chitty Color. Y me voy a contornear. Aquí. Y ya me pasé. Bueno. Ahorita difumino y difumino. Va a quedar. Queda porque queda. Eso digo yo. Un poquitito en la frente. Mira que estoy así. No pues no. Esto sí no va a quedar. Voy a tratar de difuminarlo así con todos los dedos. ¿Para qué? No se vea tan marcado. Pues parece que hay. Un poquitito en la nariz. Creo que hay más o menos. Y ahora viene lo más difícil de todo. El delineador. El delineador. Dios mío. ¿Cómo le voy a hacer? Con la uña del dedo chiquito yo creo. Voy a agarrar. Dios mío. Así. Y voy a intentar delineármelo. No, no, esto sí definitivamente no. Aquí sí necesito el pinche. Creo que todavía no han visto ese video mío. Pero en cuanto lo tengas. Te lo puedo acabar aquí en la cajita de descripción. Ahora voy a utilizar este tubor de YouTube. Chabaca no creo ya se borró. Y voy a intentar también ponerlo. Con los dedos. Es que imagínense. Si no tuviéramos brochas. No, pues no, no se podría. ¿Qué me estoy haciendo? No, no, no. Definitivamente no se difumina. Creo que lo que más me gusta aplicar con los dedos. Aparte de la base es el corrector. Porque ese sí, como que con el calor de los dedos. Como que sí se difumina muy bien. Pero, vean nada más esto. Ahora sí parezco payaso. Lo vamos a hacer, le tallar, le tallar. Ok. Pues ya estamos mal, vean. No, esto sí es un total de rasos. No, no. No, este sí lo puedo. No, pues si de poquita tampoco puedo. Bueno, pero puedo hacer un delineado difuminado. Con eso me consuelo, ¿no? Como que de este lado puedo mejor. No, chicas. Esto sí definitivamente no puedo con los dedos. Vean nada más que poquerías. No, y ahorita también. No voy a poder. ¿Cómo me lo voy a aplicar? Pues igual con el dedo chiquito, yo creo. Pues voy a agarrar así. Y me voy a aplicar así. Así. ¿Te parece que son bastante difíciles? No, chicas. Esto sí definitivamente no puedo con los dedos. Vean nada más que porquerías. No, y ahorita. También. Este. No voy a poder. ¿Cómo me lo voy a aplicar? Pues igual con el dedo chiquito, yo creo. Pues voy a agarrar así. Y me voy a aplicar así. Pues parece que esto no es tan difícil. Fíjense como que sí se puede. Sí se puede aplicar. Digo, no que quedan así bien pintadas, pero pues no es tan difícil. Vean. ¿Españas de abajo? Sí, sí se puede. El rinel sí se puede. Vean esto. Pues hay más o menos, chicas. Como ven. Y del labial me voy a poner esta tinta mate de Bisú. En el color red velvet. Y esta pues a lo mejor sí puedo. No la he usado. Esta es nueva. Este. Ay, Dios. ¿Con qué? Con este yo creo. Ay, está bien rica esta tinta. No me quise poner delineador. Porque imagínense. Ay, esta tinta está bien rica. Se siente súper suavecito. Bien dicen que como terciopelo se siente. Así se siente. Está bien plástico. Y vean. Pues eso sí se puede. El labial sí se puede aplicar. Bueno, chicas. Pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Nos vemos para la próxima. Regálame manita arriba. No olvides suscribirte si eres nueva. Y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie. Sale. Bye.